Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Bravo. Yo me dedico hace ya 15 años a vivir de la Internet. Me dedico a dar conferencias, cursos, talleres y diplomados para empresarios. Aviso importante porque vamos a entrar directamente al grano. Aviso importante. Esta conferencia está hecha para empresarios, emprendedores que quieran vender un producto, un servicio real. Real me refiero a un servicio normal, no cosas como el estilo baja 10 kilos en dos días, ni ese tipo de cosas, ni a este millonario mientras duermes. Mira que esa porquería de a este millonario mientras duermes, primero ni te la va a aceptar fea y segundo es... O sea, yo créeme que esta conferencia le sirve mucho también a la gente de multinivel. Está orientada para empresarios que venden servicios, salones de fiesta, que vende contabilidad, que vende cualquier servicio normal. ¿Ya? Y también le sirve a la gente de multinivel. Y sé que el multinivel es muy, muy bueno, pero la gente de multinivel que anda prometiendo a este millonario mientras duerme, seguramente los que no saben, son los mismos que andan quemando el mercado del multinivel. Porque cualquiera que le esté yendo muy bien al multinivel sabe muy bien que lo que menos tienes es tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tu negocio de multinivel es una cosa maravillosa porque andas viajando, andas haciendo, pero andas haciendo eventos y un montón de cosas y no paras. Y por lo tanto, créeme que no estás haciendo dinero mientras duermes. Estás haciendo un montón de dinero, pero no durmiendo. ¿Ya? Entonces, no confundan porque hay muchas conferencias en internet y casi todo está orientado a esto de yo te voy a enseñar a hacerte millonario y todo lo demás. Otro dato, nunca le creas a nadie que te diga que te va a enseñar el secreto máximo para algo digital. No existe el secreto máximo. El secreto máximo para que a ti te funcione todo es la suma de muchas cosas. No sirve de nada que tú tengas el mejor anuncio si tus palabras claves son malas en el mundo Google. No sirve de nada que hayas seleccionado al público de alta calidad si tu anuncio es pésimo en el mundo de Facebook. Facebook. Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Cómo entrar directamente a vender? ¿Ya? Empezamos. Empezamos. Voy a navegar el incógnito. Incógnito. Para que no guarde historial de mi computadora. Y voy a poner, por ejemplo, algo que yo sí hago. Curso de Google en Guadalajara. Cuando buscas algo que yo sí hago. Esa página es mía. Esa página es mía. Esa página es mía. Esa no. Esa sí. Esa sí. Esa sí. Esa sí. Esa sí. Y esa también. ¿Ya? Cursos de Google en Cancún. Esa es mía. 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 Esa página también. Esa no. Esa sí. Esa sí. Esa no. ¿Ya? Y así podríamos ir haciendo de redes sociales en Cancún. ¿Ya? Mira ahí aparece con el mapa. La oficina de nosotros. Obviamente esa es mía. Esa también es mía. Esa es Face también. Esa página también. Esa otra no. Esa otra sí. Y así podríamos seguir. 3 de 10. 4 de 10. 5 de 10. Y hasta en algunos casos he llegado a lograr 10 sobre 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primer paso. Vamos a elegir la frase clave de tu negocio. Vamos a empezar hablando de Google. Vamos a elegir la frase clave de tu negocio. Frase clave, no palabra clave. Fíjate bien. Recuerda que le estoy hablando a empresarios, a emprendedores, gente que quiere crear un negocio. Si eres un emprendedor que nunca ha tenido un negocio, créeme que al final del día tú puedes haber leído maravillas, pero al final del día lo único que importa son las ventas. Yo sé que muchos me quieren matar porque digo que lo único que importa son las ventas. No es lo único que importa, pero al final del día es lo que mantiene la empresa. Una empresa que no tenga ventas se viene abajo. Créeme que las grandes compañías se han venido abajo. Se acaban de venir abajo hace unos meses atrás. Una de ropa, Albert, con Briegos, no sé cómo se pronuncia. Se vino abajo y se han venido abajo muchas. Blockbuster se vino abajo porque no tiene ventas. Así que tú puedes decir que puedes hacer cosas maravillosas, pero al final del día las ventas marcan todo. Y te voy a contar que yo estoy de acuerdo con muchas cosas. Al contenido, estoy de acuerdo con tener un blog, estoy de acuerdo con generar conexiones en las redes sociales, conocer los clientes, crear muchas cosas. Pero esta conferencia está orientada a vender directamente. Vender, por eso es que yo destaco que vamos a entrar directamente a vender y para vender vamos a elegir bien la frase clave de nuestro negocio. Si tú quisieras solamente estar en primer lugar, por estar en primer lugar mucha gente quiere estar en primer lugar con una palabra clave. A mí me llega mucha gente y me dice, Jaime, quiero que cuando alguien escriba mesas, yo quiero estar en primer lugar. Y yo así de, ok, ¿y a qué te dedicas? Tengo mesas y sillas para eventos. Y tú crees que la gente escribe mesas. Mesa directiva, la mesa de aquí, la mesa de allá, la mesa que más aplauda una canción. O sea, no te sirve. Tiene que ser renta de mesas, renta de sillas, renta de mesas y sillas para bodas, renta de mesas y sillas para 15 años, renta de mesas y sillas para eventos empresariales. ¿Ya? No sirve que tenga la palabra clave facturación. Facturación, lo que tú haces es facturación electrónica, sistema de facturación electrónica, software de facturación electrónica, venta de muebles de oficina, venta de muebles de casa, venta de muebles de cristal, bueno, de muebles de oficina, de cristal, de aluminio, de lo que sea. Eso. Frases clave. Por eso yo pongo cursos de Google. No es lo mismo porque si yo entro a pelearme con la palabra cursos, ¿sabes tú cómo? ¿Cómo me critican a mí? Yo por los años que llevo y lo que hago, que ando dando muchas conferencias por diferentes países, me critican, ya sabes. Muchos me dicen a mí, demuéstrame, Jaime, que eres bueno cuando tú te posiciones con la palabra cursos. Y yo primero, no tengo que demostrarle nada a nadie, menos si anda en plan así como de, pues, una estupidez. Yo aquí lo único que quiero estar en primer lugar es para vender lo que yo hago. ¿Me entiendes? Y tú quieres estar en primer lugar para vender lo que tú haces. Por eso estás escuchando esta conferencia, porque tú tienes un producto y tienes un servicio. Eso de, imagínate, vamos a asaltarnos una hora de conferencia y te voy a hacer la siguiente pregunta. No me respondas nada más, pero te hago la siguiente pregunta. Tú sabes que todas las conferencias de marketing digital empiezan con la típica historia. ¿Cómo empezó todo esto del marketing? ¿Cómo empezó los periódicos? ¿Qué luego la radio, la televisión? ¿Qué el internet? ¿Cuántos años se tardó entre uno y otro? Y toda esa porquería que encuentras en Wikipedia, para ser exacto. Te voy a hacer una pregunta nada más. ¿Crees tú que es posible, ya? Es probable que en este preciso momento, en este preciso momento, alguien esté buscando en Google lo que tú haces. Te pregunto, ¿crees tú que sea probable? Si tú estás respondiendo que sí, significa, ok, ya con eso nos saltamos una hora de historia de por qué usar Google. Tú estás en esta conferencia en este momento porque tú sabes que Google funciona. Y estás viendo qué puedo aprender extra para que así me funcione más Google, porque Google es el que me trae las ventas. Que si gana mucho dinero el dueño de Google, me vale gorro. Que si tiene miles de miles de miles de millones de búsquedas en el mundo, por minuto, Google también me vale gorro. Yo quiero saber cuántas búsquedas hay de las cosas que yo sí hago en las ciudades donde yo sí vendo. Así de simple. Entonces, elige frases claves, lo que la gente escribe cuando está buscando tu producto, tu servicio. Aprovechate de que la gente está haciendo búsquedas preguntándole a Google como si Google fuera una persona. Como si Google fuera una persona. No me digas que tú no lo has hecho. Quiero bajar de peso. ¿Qué hago? O sea, tú sabes lo que tienes que hacer, pero vas a Google a preguntar que quiero bajar de peso. ¿Qué hago? Me duele. Tengo gastritis. ¿Qué puedo tomar? Tengo dolores musculares. ¿Cómo tramitar la facturación electrónica? ¿Dónde puedo comprar muebles para oficina? Estilo de muebles. Estás armando una oficina. Estás buscando qué estilo de mueble quieres para tu oficina. ¿Me entiendes? Entonces, haces preguntas. Aprovechemos de las preguntas. Las preguntas también son palabras claves. Yo digo palabras, pero me refiero a frases. Entonces, luego, ¿qué vas a hacer? Aprovechate también de la búsqueda por intención. ¿Te diste cuenta que yo puse curso de Google en Guadalajara? Nota, si tú estás haciendo la misma búsqueda, tienes que buscar en google.com.mx. Porque a lo mejor estás en Argentina buscando y ni aparezco. Claro, porque yo no tengo nada hecho en Argentina. Nada hecho en Chile. Nada hecho en Perú, en Colombia y lo demás. De hecho, aparezco a veces, pero no tanto como aparezco acá. Entonces, busca en google.com.mx. Ahora, aprovechate la búsqueda por intención. La búsqueda por intención es agregar la ciudad. Es decir, muebles de oficina en Buenos Aires. Agencia de marketing en Buenos Aires. Agencia de marketing en Lima. Agencia de marketing en Bogotá. Todo eso, tienes que aprovecharte de eso. Pero fíjate un detalle. Tú puedes decir, oye Jaime, pero no todo el mundo escribe la ciudad. No todo el mundo escribe la ciudad. Y yo te digo, pues sí, es verdad que no todo el mundo escribe la ciudad. Pero te voy a poner un ejemplo. Yo en este momento estoy en Guadalajara. A cuatro horas de Guadalajara está Puerto Vallarta. Alguien de Puerto Vallarta, que puede ser tú. Hagamos cuenta que tú eres el dueño de una empresa de grúas en Puerto Vallarta. Yo voy manejando mi carro y me quedo tirado en Puerto Vallarta. Agarro mi celular y escribo grúas. ¿Te diste cuenta? Escribí grúas como usuario, como usuario. Solo escribí grúas, nada más. Entonces, tú dices, bueno Jaime, no estaba diciendo que frases claves. Y yo, sí, el usuario escribió una palabra, pero tú que eres el dueño de la empresa de grúas en Puerto Vallarta. ¿Sabes cuál fue la frase que tuviste que utilizar? Grúas en Puerto Vallarta. Porque Google, cuando este usuario escribió grúas, Google dijo, ¿dónde está este usuario? Y lo checó por el GPS, por triangular la señal. Pero Google supo exactamente dónde estaba y dijo, ah, está en Puerto Vallarta. Internamente Google hizo una búsqueda como grúas en Puerto Vallarta. ¿Me capto la idea? Internamente Google hizo una búsqueda como grúas en Puerto Vallarta. Por lo tanto, tú bien puedes escribir despacho contable o oficina de contadores o abogados en Buenos Aires. Y tú dices, pero la gente escribe abogados nada más. ¿Qué importa? Como la persona va a estar en Buenos Aires, Google internamente va a hacer una búsqueda como si fuera abogados en Buenos Aires. Y tú vas a tener preferencia. Claro que si alguien está en Bariloche y escribe abogados, a lo mejor le va a salir otro que sea de Bariloche. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde tenemos que aprovecharnos la búsqueda por intención. Una vez que tenemos las frases claves, una vez que tenemos las frases claves ya listas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tener una sesión abierta. Mira, está en incógnito. Sigue apareciendo todo. Fíjate bien, ¿qué vamos a hacer? Te das cuenta que acá está jaimebravo.com peleándose con marketing mundial, peleándose con marketing mundial, peleándose con marketing mundial, peleándose con jaimebravo.mx. Ya, acá está, actualizamos, acá está jaimebravo.com peleándose con un Facebook y peleándose con jaimebravo.org, jaimebravo.org, peleándose con jaimebravo.com. ¿Te diste cuenta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos la frase clave. ¿Qué hacemos? Ve a Google, ve a Godadio, donde tú quieras, ve y compra dominios. Compradominios.com.net.org.info. Compra el nombre de tu empresa en todas las versiones. En el nombre de tu agencia de viajes, en todas las versiones. Agenciadeviajeslupita.com, agenciadeviajeslupita.net, agenciadeviajeslupita.org.info, punto mx, punto com, punto mx, punto ar, punto p, punto... .co, punto cl, punto lo que tú quieras. Incluso si tu público está fuera del país, compra dominios fuera del país. Por ejemplo, Puerto Vallarta es... Los hostales de Puerto Vallarta tienen público, tienen público de Canadá. La gente de Canadá viene a pasar los fríos de Canadá, lo viene a pasar el tiempo de frío, lo viene a pasar en Puerto Vallarta. Toda la gente de la hostal en Puerto Vallarta, Hostal Doña Lupita, lo tiene comprado el dominio Hostal Doña Lupita, ¿ya? .ca. Es un dominio que jamás en la vida se va a posicionar en México. ¿Qué importa? El dominio se compró desde el inicio, preparado para posicionarse en Canadá. Compra todas las versiones de tu dominio, las versiones nacionales donde está tu público. Si tú vendes paquetes a Machu Picchu y tienes que comprar el nombre de tu agencia, agencia de viajes Cusco, agencia de viajes Doña Milagros, el nombre más común de Perú, Milagros, en Chile, quieres comprar agencia de viajes Doña Carmen, ¿ya? Obviamente, el mejor público turístico es el de los gringos, .us de Estados Unidos, .es de España, .ca de Canadá, .lo que sea, y sacas una versión diferente de tu página, bueno, la misma versión de tu página en diferentes dominios, y luego lo haces competir entre ellos. Eso es por país, pero cuando es por la misma ciudad, toda la versión en tu dominio, yo tengo dos marcas, Jaime Bravo y Marketing Mundial. Jaime Bravo es mi nombre, como soy marca personal, como muchos de ustedes, los que dan cursos, los que dan, venden seguros, los que venden carros, los que venden en casa, los que venden, lo que vendas. Si eres vendedor, eres marca personal y tienes que comprar el nombre de tu dominio, de tu nombre, ¿ya? Y luego lo haces pelear entre ellos. ¿Para qué? Para que puedas acaparar lugares y entre más lugares acaparas, al final te lo estás llevando todo tú. Mira. Vamos a abrir algunas páginas. Le estoy poniendo la tecla de control. Voy a abrir esa. 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 Voy a abrir. Esa. 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 No todas son iguales. Nomás estoy abriendo las que son iguales, para que vean. Esa. Se están dando cuenta que estoy abriendo páginas, ¿eh? Esa. 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 Ya. Fíjense un detalle. ¿Quién de ustedes ha escuchado? A ver si tienen por ahí una manita. Una manita. Hay una manita donde pueden levantarla. ¿Quién de ustedes ha escuchado? He escuchado que Google castiga el contenido copiado. Porque ya llevamos, tenemos la frase clave y luego tenemos lo de, lo de comprar dominio. Es toda la versión de tu dominio, de tu empresa. ¿Ya? La frase clave. Y luego hay que montarle una página a cada uno. Y la mayoría de ustedes, muchos de ustedes, han escuchado que Google castiga el contenido copiado. ¿Sí o no? Entonces, uy, hay que montarle una página a cada dominio. O sea, hasta ahí, hasta ahí llegó lo barato. ¿Sí o no? Miren esto. Vean. Ya vieron que le piqué puras páginas que están en primer lugar. Díganme, esta, 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 esta. Y algunas se repiten, ¿eh? ¿Son o no son la misma plantilla? Son la misma plantilla. Yo agarro, compro dominio y le monto la misma página a todas. Porque hay un detalle. Dicen que Google castiga el contenido duplicado. Pero te cuento un detalle. Google castiga el contenido duplicado. Y ese mensaje siempre se ha dicho. Pero eso está orientado como para blogger. Eso está. ¿Sabías tú que esa es una regla más offline que online? Offline, así de. Está más orientado así de no sean mala onda y le copien lo que otro blogger escribió. Eso es para los bloggers. La gente que tiene blog y escribe en un blog. Entonces, a los bloggers no les gustaría llegar y escribir en su blog. Y que venga otro, le copie y diga que la nota es de ellos. Es como los periódicos. ¿Ya? Pero ¿Sabías tú que hasta los periódicos copian contenido? ¿Cuántas veces has visto la misma nota? La misma nota de prensa. En diferentes periódicos que hasta son competencia entre ellos. Y tú me puedes dar una explicación lógica y me dicen. No Jaime, espérate. Lo que pasa es que existen agencias de noticias. Que esa agencia de noticias le venden las noticias a los periódicos de cada país. Y yo, no sé. Pero Google dijo que nadie puede copiar contenido. Eso que le vendan y que le paguen a la agencia de noticias es un arreglo offline. O sea, fuera de internet. Se supone que el robot de Google, si detecta un contenido copiado, nunca va a posicionar esa noticia. Nunca va a posicionar esa página. Eso es mentira. Eso es mentira. Google dice no copies contenido. Yo también te digo que no copies contenido. No seas mala onda. Yo copio contenido y el contenido de todas mis páginas es el mismo. Pero te cuento un detalle. Mira. Bueno, ahí le falta el video. Mira, ahí. De casi todas mis páginas el contenido es el mismo. Fíjate un detalle. El primer contenido lo creé yo. Por lo tanto, eso de copiar contenido está más relacionado con el tema plagio. No copies, no robes contenido. Plagiar contenido. Pero el primer contenido lo creé yo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que el contenido es el rey? Que una página sin contenido jamás se va a posicionar. Y a los empresarios le dicen que tiene que tener un blog y generar mucho contenido para que así tenga más posibilidad de posicionarse. Y aquí es donde me odian porque dicen que yo estoy en contra de los blogs. Y yo no estoy en contra de los blogs. Yo también. Mira. Acabo de levantar una página nueva. O sea, acabo de tirar una de mis páginas. La tiré completa. Y la estoy levantando nuevamente. De cero. Esta no está posicionada. De cero. Y resulta que también vas a tener un blog. No más que yo no tengo que escribir ni tengo tiempo para escribir. Por eso yo digo a los empresarios. Entiendan. El mensaje no es que no tengas un blog. Pero si tú vinieras directamente a mí y me dijeras, Jaime, ¿los blogs son buenos o son malos? Yo diría, son buenos. Es verdad que es obligación tener un blog para poder posicionarse. Y yo diría, no. No es obligación. Porque yo no tengo blog y tengo muchas páginas en primer lugar. Muchas. Mira, ahí voy a poner yo un blog. No más que estoy escribiendo estupideces hasta de Pokémon GO. Puse algo así. Ni siquiera es contenido. Es que yo soy muy malo para escribir. Pero entonces, y estoy levantando. No estoy en contra de los blogs. El tema es que por favor entiende que no es obligación tener un blog para estar en primer lugar. Mira. El contenido. Dicen que el contenido es el rey. Mira. Esta página no tiene contenido. Ups. Se me olvidó ponerle contenido. ¿Te fijas? Ups. Se me olvidó ponerle contenido. ¿Te fijas? No tiene. Está en blanco. ¿Te fijas? Entonces, quiero que entiendas eso. El contenido no es obligación tener un blog para estar en primer lugar. Y esta conferencia está orientada, recuerden un detalle, está orientada a pymes, a empresarios pequeños. Y aquí estuviera conectado. Que no está conectado. Pero si aquí estuviera conectado, el director de marketing de Aeroméxico, ¿sabes lo que me diría? Uy, Jaime, está muy mal con el contenido. Yo sí, pues tú eres Aeroméxico, caray. Tú tienes dinero hasta para tener un departamento generando contenido y tú vas a generar contenido. Lo bonito de Tulum. Recuerda que si quieres viajar a Tulum, si quieres viajar a Cancún, si quieres conocer la Riviera Más, ya viaja por Aeroméxico. Así van a terminar todas tus notas. Pero tú y yo, la gente que vendemos muebles, que vendemos servicios, que venden cursos de desarrollo personal, tiene mucho contenido que generar, pero no tiene tiempo. Llega un momento donde tú dices, caray, yo me pongo a generar contenido, me pongo a trabajar. Y eso que ni siquiera, ni siquiera hemos llegado a la parte de Face. Porque luego con Face no vas a tener tiempo ni siquiera para, vas a andar con una locura. Entonces, eso es lo que les quiero dejar claro en esta conferencia. Por favor, no pasa nada. Mira, volanteo en el DF. Volanteo en el DF. Esta empresa, DRP, tiene una página tan simple como la tienen varios de los que están conectados aquí. Otros tienen unas páginas maravillosas de ustedes. Y se podrán reír de esta página si quieren. Pero esta persona es un alumno amigo, amigo entre comillas, porque nunca lo veo. Siempre que, por WhatsApp, Jaime, ¿cuándo nos vamos a ver? Y no nos vemos. ¿Por qué? Porque está lleno de trabajo. Y yo también estoy lleno de trabajo. ¿Y quién es la que le trae todo el trabajo? Esta miserable página. Mira, y él tiene permisos en la Ciudad de México para repartir volantes de esto. Y obviamente lo contratan muchas empresas y demás. Y hace esto. Este es un servicio como cualquier servicio. Un servicio normal. Ya tiene por ahí, agregó, acaba de agregar el servicio de decanes. Y quiere agregar por ahí que tiene servicio de decanes, modelos y demás. Para expos y demás. Porque ha crecido tremendamente. Pero, y es una página súper simple. No tiene blog ni nada. ¿Me capta la idea? Eso es lo que te quiero dejar claro. ¿Qué otra cosa más puedes hacer? Mira, si tú vienes, por ejemplo, yo busco a esta marketing mundial. Aquí hay otra empresa. Universo Virtual, mi competencia. Universo Virtual es una empresa que es competencia mía. Si te fijas, tiene otros colores, otro logo. Otros teléfonos y todo. Nomás que hay un pequeño detallito. Un pequeño detalle. Ese tipo que está ahí, soy yo. Ese que está ahí, soy yo. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Es internet, caray. Es internet. ¿Crees tú que en internet tú puedes crear tu propia competencia? ¿Sabías tú que lo he hecho? Esta técnica la he hecho hasta con grandes compañías. Grandes, grandes, grandes compañías. Por ejemplo, no literalmente la competencia así directa, sino que lo hemos aplicado hasta con Caterpillar, Guadalajara. Lo puedes hacer. Crea tu propia competencia. Crea en internet otras páginas con otro nombre, con otro logo. Si total no tienes... Vas a facturar con el mismo nombre que facturas siempre. Solamente que en internet tienes tres o cuatro empresas. Si tú vienes y dices, oye, Jaime, pero como que se me hace mal la técnica, ¿no? Porque, o sea, me lo dijeron una vez en Cancún. Oye, Jaime, como que no me gusta mucho la técnica, fíjate. Porque igual cuando la gente anda buscando algo, que aparezca mi empresa en todos los lugares, pues yo siento que las otras empresas también tienen derecho, dijo una chica. Todos se rieron en la conferencia. Yo le pregunto a la chica, ¿qué negocio tienes? Y me dice, voy a emprender un negocio. Y yo, por eso que piensas así. Cuando luego tengas tu negocio y tengas que pagar renta, tengas que pagar sueldo y tengas que andar corriendo con todo eso, ahí te quiero ver si vas a pensar si los demás tienen derecho. Ahí te quiero ver si vas a pensar y vas a decir, oiga, no me compra a mí todavía. Mejor vayas a checar a otras empresas para ver qué le conviene más. Porque eso está muy bonito. Es un pensamiento muy lindo. No sabes cuánta gente me ha llegado con eso. Es un pensamiento muy hipster, muy de la onda de hoy en día, pensar en todos y todo lo demás. Pero cuando tienes empresas, te quiero ver. Ya muchos de los que tienen empresas aquí están pensando igual que yo. Otros que son normalmente, que son trabajadores de algún área y que no tienen mucha idea de ventas. Otros no están de acuerdo. Por eso a mí me critican mucho. Porque dicen que no todo en la vida es vender. Que no hay que ser un cerdo capitalista. Y yo, pues, yo te estoy dando una conferencia para vender, caray. ¿Ya? Para vender inmediatamente. Entonces, ¿puedes crear tu propia competencia? Claro que sí. Mira, un ejemplo de México, a ver si lo entienden en otros países. Aquí tú puedes decir, oye, es un restaurante, el Zambor. Zambor es un restaurante. Tú puedes decir, oye, juntemos a comer al Zambor. ¿Ya? Un restaurante. Juntémonos a comer. Y resulta que más de alguno dice por ahí, no, yo no prefiero, no voy al Zambor. Prefiero ir a otro lugar porque al Zambor yo no le doy mi dinero a Carlos Slim. Carlos Slim, que seguramente han escuchado hablar. Ya, no vas al Zambor. Vas a otro restaurante. ¿Te cuento algo? El otro también es propiedad del Slim. Es como cuando dices, no quiero trabajar contra el Cell. Y te vas con otra compañía y también es del Slim. ¿Me entiendes? Y que acaso eso no lo puedes hacer en internet? Que la gente, le das dos, tres, cuatro posibilidades. Puedes poner diferentes precios. Tengo una mudanza por ahí que tiene una página de mudanzas económicas. ¿Ya? Una página feita, ayudante cargando cajitas y todo lo demás. ¿Ya? Mudanzas económicas. Y lo tiene en mudanzas zapata. ¿Ya? Y lo tiene con mudanza económica. Y luego, tiene otra con el nombre de su esposa. Y esa es mudanza premier. ¿Ya? Los mismos ayudantes, pero esta vez bañaditos y uniformaditos, en vez de cargar cajas, cargan un televisor de 50 pulgadas, una página con diseño gráfico, una muy bonita página, vendiendo el mismo servicio tres veces más caro. Pero es la misma empresa. Se puede mandar cualquiera de los camiones. Todos los camiones están medios nuevos. ¿Ya? Así que no hay ningún problema. ¿Me capta, Leo? Puedes crear tu propia competencia. Tengo también por ahí en DF alguien de una tintorería que creó tres empresas más de tintorería en la misma zona. Pero eso fue mucho más fácil porque es una colonia. ¿Ya? Y creó tres tintorerías más en la colonia, pero la otra las puso como tres veces más cara. De tal manera que la tintorería de ellas sea la mejor opción. ¿Ya? Entonces puedes ir creando tu propia competencia. Sácale provecho a eso. Preocúpate de hacer también páginas, muchas páginas. Y entre más, recuerda las secciones de tu página. Entre más secciones tiene tu página, mejor. Por ejemplo, mi página, site. Cuando tú escribes así, mira, en Google. .com.mx En cualquier Google, ¿eh? Cualquier Google te escribes así, site, dos puntos. Si el nombre es tu dominio, Google te va a decir cuántas secciones tiene tu dominio. Por ejemplo, el mío tiene 271. ¿Ya? ¿Sabes lo que significa eso? Que yo tengo 271 páginas en Internet. ¿Sabías tú que eso significa? Que si yo le saco 10 copias a esta página, yo tengo 2710 páginas en Internet. Te comento un detalle. Yo tan bueno para posicionar no soy. Yo nomás aplico ley de probabilidades. Vuelvo loco lleno de páginas. Yo cuando saco un negocio nuevo, un negocio nuevo, por ejemplo, tengo por ahí, no es un negocio, pero hagan cuenta que yo tengo oficinas en Monterrey, Guadalajara, Cancún y Ciudad de México. Entonces, yo cuando hago talleres en mi oficina, pues la ocupo. Pero el resto del tiempo no la ocupo. Y cuando no la ocupo, yo la rento para otras personas que den curso de capacitación. Por lo tanto, podría decir que tengo un negocio de renta de salas de capacitación. Yo solamente para la sala de capacitación, cuando empecé a rentarlas, solamente para eso yo ya saqué 50 páginas. 20, 30 de ellas más o menos son las mismas. Las otras 10 son de una empresa con otro nombre y las otras 10 son otra empresa con otro nombre. Y las saqué con diferentes nombres y con diferente orientación. Porque la sala, para ser sincero, es una sala de tipo empresarial en algunos lugares, pero en otros lugares, como por ejemplo, Guadalajara es una casa grande. Y para ser realista, también ahí se puede hacer clases de yoga. Entonces, yo oriento como que la sala fuera solo para yoga. Dime, no es nada, nada que no sea igualito a renta de salones para eventos. Porque un salón, es el mismo salón que se renta para fiestas infantiles, para bodas, para 15 años y para eventos empresariales. Entonces, divide, 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 crea tu propia competencia. Preocúpate de que tu página sea vendedora. Acuérdate de la landing page. Anota cinco puntos claves para una página web altamente vendedora. Punto número uno. Que la página represente con imágenes en la parte de arriba, con imágenes que represente lo que tú haces. Que represente con imágenes lo que tú haces. Punto número dos. El teléfono a este lado. A la derecha arriba, teléfono. Y si puedes poner el logo de WhatsApp, ponle el logo de WhatsApp. Que aparezca el logo. Justo la media aquí no tiene el logo. Mira. No sé si ustedes saben o conocen a Jürgen Klarik. ¿Ya? Nosotros somos la persona que trajimos a Jürgen Klarik a México. A dar un tour y todo se vendió con esta página. Esta es una landing page. Existen dos Jürgen Klarik. El Jürgen Klarik antes del tour de México y el Jürgen Klarik después del tour de México. ¿Ya? Yo tomé a Jürgen Klarik cuando tenía como 40 mil y tantos likes. Hoy tiene más de medio millón. Vialab, la empresa, ha crecido tremendamente. Y estoy muy contento de pertenecer a ese tema de Vialab también. Y ahí estamos todos. Y fue algo fantástico haber hecho esto. Pero fíjate bien. Es una simple landing page. En vez de algún botón que diga inicio, quienes somos, productos, servicios. ¿Lo ves? Usa landing page. Punto número dos. Teléfono con el logo de WhatsApp. Piensa en esto, mira. Tú como usuario andas buscando tres. 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 Tú andas buscando un servicio de algo. Lo que sea. ¿Ya? Mudanza si quieres. Visitas tres páginas en Google. Te picas a tres. Solo una tiene el logo de WhatsApp. En tu mente. ¿Cuál sientes tú que te va a responder más rápido todo? ¿Te fijas o no? La de WhatsApp. Punto número tres. Formularios. La gente usa los formularios. La gente sí los llena. La gente sí llena los formularios. ¿Me entiendes? Formularios. ¿Ok? Punto número tres. Formularios. Punto número cuatro. Chat en vivo. Chat en vivo. Hoy en día yo pongo el chat de Facebook. De tal manera que si alguien me habla en jaimebrau.com. Automáticamente entra el mensaje a mi inbox. Pero también puedes usar el chat de Zopim. Zopim. ¿Ya? Tienes una aplicación. Incluso acá en esta página si alguien me habla. Yo. Yo. Que realmente mi gente. La gente de mi oficina es la que contesta. Lo puede contestar hasta en su celular. Porque entra como un inbox. Como un chat. Directamente a la fanpage. Este es un chat de Facebook. ¿Ya? Que lo pongo en mis páginas. Pero tú puedes usar también el chat de Zopim. Z-O-P-I-M. Es un chat en vivo. Es una maravilla. ¿Ya? Para que la gente que entra a tu página te contacte. Y punto número 5. Ponle los botones de. Ponle los botones de like. Botón de likes. Ponle botón de likes. ¿Ya? Pero solamente ese botón donde. Eh. Donde tú vas. Y. Donde tú vas. Le dan like. Y te quedas ahí mismo. No le pongas el botón donde se vayan al face. Porque desvía la atención del usuario. No necesitas desviar la atención del usuario. Con lo que cuesta que un usuario llegue de calidad. A tu página para que luego se vaya a otro lugar. Por ejemplo al face. Y luego se ponga a hablar con sus amigos. Y se le olviden de lo que estaba. Cuando atrapes a un usuario de calidad en el face. Déjalo en face. Cuando atrapes a un usuario de calidad en Google. Y llegue a tu página. Déjalo en tu página. ¿Ya? Después que le hayas sacado sus datos. Y crea ahí un formulario. Mándalo al face. Después que le hayas sacado los datos primero. Mándalo al face. Antes de eso. No. ¿Ya? Entonces. ¿Ya? Ve y. Ve y. Y. Y pone el botón de like. Ok. Punto 5 puntos claves para una página web altamente vendedora. ¿Cuál es la mejor plataforma? ¿Cuál es la mejor plataforma? Para. La mejor plataforma para. Hacer páginas. Wordpress. Definitivamente. Y. Y además. Es la más adaptable. Para. Los empresarios. Mira. En este preciso momento. Ahora. En nuestra oficina de Guadalajara. Nosotros estamos dando un taller de Wordpress para empresarios. Vas a ver. Que. Que. Hoy en la tarde voy a subir a mi fanpage. Un video. Donde gente que no sabía hacer nada. 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 Nada de fanpage. Ya la tiene hecha. Y eso. Con eso te quiero demostrar que. Wordpress es una herramienta. Porque no necesita reinventar la rueda. Ya está todo hecho. Y. Wordpress te. Ayuda para que todos. Todos se hagan. No utilice Wix. Porque es demasiado pesado. Y el. Y la. Y el. Lo pesado. Oliviano de una página web. Repercute directamente sobre el precio del click. En el caso de una campaña de Google. Y sobre el posicionamiento orgánico. También en el caso de Google. Ya. Es por la experiencia del usuario. Wix. Es muy muy pesado. One and one. Igual. El creador de sitios de. De. De Godaddy. También es muy pesado. Ya. Muy muy pesado. Ok. Eh. Vamos a ver. Les voy a. Pasar por aquí. Únanse a un grupo para que me hagan preguntas. Ya. En el face. Hay un grupo que se llama. Emprendiendo con Jaime Bravo. Emprendiendo con Jaime Bravo. ¿Ya? Este grupo. Es un grupo de. Gente. De mis conferencias. Que se une a este grupo. Y aquí nos podemos hacer preguntas. Hay unos videos de cómo crear una agencia de marketing. Hay un. Hay mucho material aquí. Porque yo estoy subiendo videos de. De tips. De algunas cosas. Eh. Mi conferencia. Esta conferencia que está aquí. Eh. La misma que está acá en YouTube. Que también la pueden encontrar en YouTube. Pero por si acaso. Eh. Tiene un detallito. Estamos como a un mes. De grabar nuevamente la. La conferencia nueva. Pero. Aquí en YouTube. Me puedes encontrar bastante material que tengo. Le nomás escribes Jaime Bravo. Yo sé que no es una palabra clave. Pero me está buscando a mi canal. Este es mi canal. Y. Y puedes venir aquí. ¿Ya? Incluso tengo un curso de certificación de Google. Que dura como cuatro horas. Que está ahí. Eh. Te comento que. Aquí. ¿Qué te está diciendo de esto? De. Ah. Que esta conferencia. La conferencia que está por aquí. La conferencia. Ese es un curso. El que está ahí. Ese es un curso. La conferencia. Eh. Fue grabada en el 2015. A final del 2015. Así que. Hay algunas cositas ahí. Que. Que no. Que no están. Que ya pasaron de moda. Por ejemplo. Digo por ahí. Publicar automáticamente los grupos de Face. Eso ya no se puede hacer. ¿Ya? Vale. Cositas. Únanse a este grupo. Para que luego ponga yo aquí. De hecho aquí voy a poner. Eh. Aquí. Abajo. Hagan. Preguntas. De la. Conferencia. Online. ¿Ya? Lo voy a publicar. Y lo voy a ir aceptando a todos. Así que. Únanse a este grupo. Ahí se los dejo. Se los voy a dejar en el chat. Ahí. Ahí está en el chat. Va para todos. En el chat en vivo. Webly. Es pesada también. Pero fíjate que. Al igual que Wix. Si se posiciona. Pero si tuvieras que elegir entre Webly. Y WordPress. Mejor elige WordPress. ¿Ya? 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 Mejor elige WordPress. Únense a este grupo. Yo los voy a ir aceptando. ¿Ok? Ya. Vamos a cambiar de tema. Y nos vamos a ir al. Al. Face. ¿Por qué vendemos en Face? Porque las masas están en Face. Y están mucho tiempo. A la gente le gusta estar en Face. ¿Ya? Le gusta estar en Face. No hay nada que decir. Todo el mundo lo sabe. Y no tengo nada que comprobarte. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Ya? Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una simple pregunta. Para saltarnos una hora de conferencia. ¿Crees tú que es probable que en este preciso momento. Alguien. Alguien. Que. Alguien. Tenga la edad. De la gente que tú quieres. La edad. Sexo. Intereses. O que esté hablando. O esté escribiendo. Justo algo que necesita. Es probable. Que alguien. De esa gente que tú quieres. Como cliente. En este preciso momento. Yo sé que no me estás viendo en la cámara. Pero estoy. Lo que quiero decir es. ¿Crees que esa persona tenga el celular en la mano? Y esté viendo su Face. ¿Crees que sea probable? Sí. Por lo tanto. Con eso nos saltamos. Más de una hora de conferencia. Para intentar convencerte. De que Facebook es una muy buena herramienta. ¿Ya? Facebook es una muy buena herramienta. ¿Ya? Entonces. ¿Qué vamos a hacer en Face? Yomla. Yomla es muy bueno. Pero fíjate que. Solamente hay que saber el código. Para. Para. Para usarlo. ¿Ya? Ese es el gran detalle de. De Yomla. Por eso no lo recomiendo a los empresarios. Pero si tú eres. Alguien que sabe código. Si te manejas bien con los. Con cosas técnicas. Usa Yomla. No hay problema. Déjame un segundito. A ver. Un segundito. No. Un segundito. 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 Gracias. 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 Ahí lo estoy. Lo voy a empezar a aceptar. Aquí lo he probado. En el grupo. Y abajito de ese mensaje me van a dejar las preguntas para luego ir respondiendo. ¿Vale? Nos alcanzamos a responder ahora. Vamos a ir respondiendo después. ¿Qué vamos a hacer en Face? Fíjate que antes. Antes. Yo decía. Antes yo decía. Publicen en grupos. En muchos grupos. Automáticamente. Ahora ya no se puede. Lo que vas a hacer. Es. Buscar. Si tu producto es masivo busca un grupo que tenga mucha gente. Si tu producto no es masivo busca un grupo de nicho. Mira. Por ejemplo. Aquí en Querétaro. Hay un grupo que tiene 287 mil personas. No tengo que explicarte más. Porque tú sabes que en tu ciudad hay muchos grupos. ¿No? En tu ciudad hay muchos grupos. Entonces. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer ahí? Publicar. Manualmente. Porque ya no se puede automáticamente. Si se puede. Hay herramientas. Hay programas que lo hacen. Pero estás corriendo mucho riesgo de que te den de baja todo. Otro. Tienes que tener una cuenta de Face solo para trabajo. Y otra para familia. Se tienen que llamar igual. Tiene que ser con nombre de personas. No le pongas un Facebook con nombre de empresa. Porque si le pones aquí. Nombre de empresa. Nombre. Muebles. Apellido. De oficina. Te van a dar de baja la cuenta. Nomás se necesita un reporte para dar de baja tu cuenta. ¿Me entiendes? No lo hagas. ¿Qué más vas a hacer? Ven aquí. Mira. Fíjate bien esto. Mira. Baken. O Baken. Como le quieras llamar. ¿Ya? Baken. 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 Tiene 5.705 likes. Mientras que mire lo que publica Baken. Pasteles de fondant. ¿Ya? Baken. ¿Te fijas? Y mira. Pasteles de fondant. En Guadalajara. Tiene. 47.720 likes. 47.720 likes. ¿Te fijas? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuánta gente relaciona Baken con pasteles de fondant? ¿Y cuánta gente relaciona pasteles de fondant con pasteles de fondant? ¿Qué te quiero decir con esto? Ve. Y abre fanpage con frases amigables para los usuarios. ¿Ya? Mira. ¿Por qué crees que esta fanpage? Mira. Hace años que no. Amo los zapatos. Mira. Amo los zapatos. Yo amo los zapatos. A ver si es esta la que estoy buscando. 40 millones de likes. ¿Por qué será que tiene 40 millones de likes esta fanpage? Amo los zapatos. Por una cosa muy simple. ¿Por qué? Porque tiene un excelente nombre. Y porque las chicas realmente aman los zapatos. Ya. Ahora no me vas a salir de esta conferencia diciendo. Uy. Entonces vas a sacar una fanpage que se llame. Amo la facturación electrónica. Porque nadie ama la facturación electrónica. ¿Eh? Así que ve y abre fanpage con nombres amigables. Facturación electrónica fácil. Los mejores muebles de ratán. Muebles de madera. Muebles de oficina. Muebles de madera. Salones para. Salones para bodas. Salones para fiestas infantiles. Eh. Tu boda inolvidable. El. Eh. Planificadora de bodas. Eh. Bueno. La planificadora de bodas es marca personal. Así que tiene que abrirlo con su nombre. ¿Ya? Y. Y también aparte todo se va a posicionar en Google. ¿Ya? Entonces fíjate un detalle. Eh. Saca. Saca fanpage. Mira. Las fanpage dicen que se posicionan por los likes que tienen. Mentira. Mira. Esto es incógnito. Y. Mira este face. Solo para demostrarte que no es por los likes. Mira. Tiene 73 likes. 73. Estoy en incógnito. Por eso me pide iniciar sesión. 73 miserables likes. Y la última publicación fue el 30 de septiembre del 2015. Fíjate. Obviamente está. Por ahí estoy yo. Para que vean que es mío esto. Ahí estoy. ¿Ya? Entonces. Me han hecho preguntas también diciendo. Jaime. Las páginas que tienes en blanco. El face. Ese feo que tienes. ¿A poco venden? Y yo. No, no venden. Yo los tengo no más por tenerlos de ejemplo. Porque yo doy mucha conferencia. ¿Me entienden? Por eso nada más. Entonces. Obviamente tú no lo vas a sacar para no más tenerlo. Lo vas a sacar para estar vendiendo. Entonces. Abre fanpage que sean con nombres amigables. Abre fanpage con nombres amigables. ¿Qué más? Eh. Uy. Es que hay mucho que decir sobre esto. Demasiado. Tienes que darle viralidad a tus páginas. Pero fíjate. Que si tú crees que vas a tener resultados. Sin hacer campañas pagadas. Uf. Mira. Si ustedes no conocen. Si ustedes no conocen. Porque a lo mejor. Eh. Tenemos gente conectada de México. Pero. No todos son de México. Entonces. Eh. Les comento. Esta revista. Es una revista física. Una gran empresa en México. Una gran empresa. Muy respetable. Y todo demás. Una gran empresa en México. Tiene 640 mil likes. 640 mil likes. Pero. De forma orgánica. Sus comentarios. Todo lo que publica. Tiene. Mira. Tres likes. Tres likes. Veintidós likes. Un likes. Treinta y tres likes. Trece likes. Sesenta y seis likes. Treinta y ocho. Tres. Tres. Te fijas. O sea. Con seiscientos y tantos. Mil likes. Sus comentarios. Tienen. Tres. Ocho. Doce. Treinta. Sesenta. Cincuenta. Likes. Pero tiene seiscientos ochenta mil. Su fanpage. Que queda para nosotros. Que queda para una empresa. Que tiene. Una empresa como tú o yo. Que normalmente tiene como empresa. Unos mil likes. Tres. Yo tengo setenta y dos mil likes. Y mis publicaciones. Si tú analizas mis publicaciones. No tienen likes. Para que te voy a mentir. Mira. Esta es una entrevista que me hicieron. Periódico. Y tiene. Mira. Ni siquiera yo le he dado like. Igual lo han visto mil trescientos treinta y siete personas. Tiene. Ah no. Si tiene aquí. Ya. Eh. Once likes. Pero fíjate bien. Nada de lo que yo tengo acá. Nada. O sea. Mis publicaciones tienen muchos comentarios. Pero obviamente yo pago para eso. Y no tengo problema en pagar el creme. Tú tampoco los tienes. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no tenemos problema en pagar. Siempre y cuando nos genere retorno e inversión. Mira. Likes. ¿Te fijas? Pero lo que a mí no me importa son los likes. A mí me importan los comentarios. Ocho likes. Esto. Que es una entrevista del periódico El Economista de Colombia. ¿Ya? Ahí está. Así lo considero director de marketing. Un del Jaime Bravo. ¿Te fijas? Eh. De forma orgánica no vas a llegar a ninguna parte. Si tú quieres crecer. Realmente crecer. Tienes que hacer campañas pagadas. Y las campañas pagadas. Tienen que entender. Que Google. Y Google. Saben todo de nosotros. Todos. Todos. Facebook. Google. Saben dónde estás. ¿Ya? Dónde estás ahora. Qué estás haciendo. Y. Facebook. Google. Saben todo de nosotros. Y gracias a eso. Nos vamos a aprovechar. ¿Cómo nos vamos a aprovechar? Nos vamos a aprovechar. De. De todo lo que sabe. Facebook. Google. De las personas. Y nosotros vamos a tirar campañas. Con Facebook. Se pueden hacer muchas campañas pagadas. Pero cada campaña. Es totalmente diferente. Hay campañas donde el objetivo publicitario. Es. Tener. Muchos comentarios de gente. Preguntando por lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Comentarios. Comentarios de gente. Preguntando por lo que nosotros hacemos. Hay otras donde. Tú vienes y haces esto. Mira. Mira. En este preciso momento. La gente que está. En nuestra oficina. A ver. Mira. Hay otra campaña donde tú. Generas. Y hay una forma en que Google. Le saca casi. No es literal. Pero casi a la mala. A la mala. Los datos a los usuarios. Y a ti que eres el dueño de la empresa. A nosotros. Nos entrega esos datos. Así. Mira. Tenemos en este momento. 30 personas abajo. Tomando un taller. Y estoy transmitiendo yo también. En este momento. Mira. De Santiago. Tengo 43 formularios. De Lima. Tengo 210. Voy a descargarlo de Lima. Y mira cómo me lo entrego. Te pregunto. ¿Te gustaría que Facebook. Estuviera casi casi a la mala. Sacándole. La información. A gente. De alta calidad. Y que tú le dijiste. Que es lo que es alta calidad para ti. Tú se lo dijiste. No es que Facebook lo. Venga y lo saque nomás por sacarlo. Mira. Mira. Todo eso que está acá. Todo eso es basura. Ahí dice la hora del día. En que llenaron el formulario. En que lo llenó. Todo eso. Ya. Pero mira lo que tengo ahí. Tengo el nombre de la persona. Tengo su correo. Y tengo su teléfono. ¿Te fijas? Entonces. Te das cuenta. Eh. Tengo todos los datos. De la gente. Que me pidió información. En Excel. Ya. Entonces. Eh. Ese es otro tipo de campaña. Recuerda todo lo que. Todo lo que Facebook sabe. Todo, 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 todo de nosotros. Todo. Todo lo que tú quieras. Lo sabe. Como por ejemplo. Eh. Sexo. Edad. Dónde te encuentras. Dónde estás. Exactamente ahora. Eh. A ver. Eh. Mira todo lo que sabe. Educación. Niveles de formación. Campos de estudio. Escuela. Año. Graduación. Afinidad étnica. Eh. Generación. Vivienda. Vive con los amigos. Vive con la familia. Composición del hogar. Acontecimiento importante. Amigos de recién casados. Recién comprometidos. Recién mudados. Aniversarios próximos. Lejos de la familia. Lejos de la ciudad de origen. Eh. Mudanza reciente. Nueva relación. Recién casados. Un año, tres meses, seis meses. Comprometidos. Un año, seis meses, tres meses. Relación a larga distancia. Padres. Padres con hijos de. Pequeños. Futuros padres. Eh. Hijos adultos. Preescolar, escolar. Relación. Situación sentimental. Casado. Comprometido. Divorciado en una relación pareja de hijos. Relación abierta. Relación complicada. En qué empresa trabaja. Y todo lo demás. Tú sabías que Face. Tú sabías que Face. Eh. Nos está leyendo las conversaciones del WhatsApp. Sabías. Tú sabías. Eh. Que Face. Eh. Nos escucha. Lo que hablamos. Sabías. Sabías que Face. Va guardando historial de todo lo que haces. Y dónde lo haces. Y las fotos y todo lo demás. Me entiendes. O sea. Todo. Todo. Saben todo. Todo. Todo de nosotros. Ahora. Qué pasaría si yo te dijera que tú. Tú. Que estás conectado en este momento. Tú. A ti te llegó una publicidad mía. ¿Sabes por qué? Porque resulta. Que yo. Hago lo siguiente. Mira. Te voy a mostrar ahí fotos. Yo hago lo siguiente. Yo me dedico a dar conferencias presenciales. Ese es mi fuerte. Yo. Casi nunca doy conferencias online. Ya. Si las hago. Pero casi nunca. Ya. Y resulta. Que. Eh. Esta gente. Toda esta gente que asiste a mis eventos presenciales. Yo tengo. Y porque les pido hasta un papelito. ¿Ya? En un papelito le pido su nombre y su correo. ¿Ya? Entonces. Te das cuenta que. Yo estoy acá. Y tengo. A toda esta gente. Le envié. Para que puedan entrar a mi conferencia. Le pedimos su nombre. Su correo y su teléfono. Resulta que yo agarré. Esos nombres. Correo y teléfono. Lo agarré. Y lo puse. Y lo subí. A Facebook. Y le dije a Facebook. Oye Facebook. Oye Facebook. Guarda toda la información de esta gente. Que asistió personalmente a mi conferencia. Y luego. Fui con Facebook. Y le dije. Oye Facebook. Voy a hacer una conferencia online. Y quiero que me busques a gente igualita. Pero igualita a ellos. Pero que viva en Argentina. Chile. Perú. Ecuador. Colombia. Panamá. Bolivia. Colombia. Y otros países. Y en este momento. Y eso lo lancé recién. Ayer. La campaña. Duró. Un día y medio. Más o menos. Ya. Duró un día y medio. Más o menos. Eh. Y. Hay. 989 personas conectadas. Me capta la idea. Y. Y esas personas son ustedes. Y si ustedes dicen. Ok. ¿Cómo me encontró a mí? Te encontré. Porque tú eres igualito. A las personas que ya asistieron a mis eventos. Y cómo puedo decir yo que es. Eh. Igualito. Tienen los mismos intereses. Seguramente. Eres emprendedor. Seguramente eres empresario. Eh. Navegas por las mismas páginas que navegan los que ya fueron. Tienen la misma edad. Sexo. En el caso mío no aplica la edad ni el sexo. Porque yo tengo emprendedores chavitos de 16 años. Hasta 14 años. Tengo en mis talleres y todo eso. Y resulta. Que tú tienes. Eh. Eh. El mismo perfil que ellos. Por eso te llegó la publicidad. ¿Me entiendes? Y si te digo cuánto gasté. Solamente para que se inscribieran todas las personas. Vamos a verlo de. Vamos a verlo en tiempo real. Para que. Que de hecho no sé si se detuvo la campaña. Pero vamos a verlo en tiempo real. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Cambio. De divisas. Para ponértelo en dólares. Que el dólar está súper. Caro. No. 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 Vamos a ponerlo. Confia online Campaña de Lima De Santiago Falta que era la Argentina Déjame ver Vamos a ver el resultado Los últimos de ayer Quiero que veas cuánto Confia online Mira, ni siquiera se ha detenido la campaña Tengo que detenerla Se han gastado 1.965 pesos Pero vamos a ponerlo 7 días Porque empezó Estuvo como 3 días se activa esa campaña ¿Ya? Y se gastó 4.015 pesos 4.015 pesos La voy a detener ahora ¿Ya? 4.015 pesos Que eso Está muy fácil sacarlo porque 4.000 pesos ¿Ya? Vamos a poner Peso mexicano A dólares A dólares A dólares ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo encuentran caro o lo encuentran barato? Que me costó 210 dólares 210 dólares Tener conectadas a 989 personas En este momento 210 dólares ¿Ok? Bueno Todo eso Lo puedes hacer tú No necesitas hacer Gran inversión Recuerda Si tus resultados en Facebook Son Tener likes Tener Alcance Y crees que teniendo alcance Es lo mejor que te pudo haber pasado Porque tienen buen alcance Muy buen alcance En tus campañas Si tú crees que eso es bueno Realmente estás haciendo muy malas campañas Bueno Es que tú tengas resultados reales Tengas ventas reales Un montón de leads Gente pidiendo información Y si tú tienes mucha gente Pidiéndote información Y la gente está bien Y no estás vendiendo Entonces tu problema está en otro lado Tienes que capacitar a tu gente en ventas ¿Ya? Tienes que capacitar a tu gente en ventas Entonces Tienes que entender que los resultados Tienen que ser así como esto Mira, escucha esto A ver si se escucha Díganme si se escucha en el chat Esto es una transmisión en vivo De cuando estábamos terminando Un diplomado en México Uno de mis talleres Nomás que tarda en cargar esto Pero vamos a ponerlo por ahí Mira, aquí le hice una pregunta A la gente Y le pregunté ¿Cuántos resultados han tenido? Resultados reales Los resultados reales Se miden en WhatsApp En comentarios de gente Pidiendo información En inbox Y en llamadas Gracias, al ver el video Gracias, al ver el video ¿Vale? ¿No? 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 Gracias. 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 Los videos que tengo en mi... Ya, ¿se dieron cuenta? Eso tiene que ser tus resultados, ¿se entiende? Por eso te pongo los videos, para que entiendas. Porque hay gente que de repente presume... Jaime, tuve un alcance de 50.000. ¿50.000 qué? ¿Y qué significa el alcance? Que personas que lo vieron, ¿no? Sí, pero pues... ¿Y ventas? Ah, no, pero pues... No, no he tenido ventas. No, tú tienes que tener eso. Los resultados en Facebook se miden por formulario, por WhatsApp, por inbox, por llamada, por correo, por gente llenando los formularios en tu página y todo lo demás. Aquí están videos que pueden ver en mi fanpage y también están en YouTube. Y entiendan que estos son los resultados que tienes que tener. Otros resultados no funcionan. Así de simple. Si has tenido muchos likes, si has tenido cualquier otra cosita y no tienes venta, no está funcionando. Así de simple. No está funcionando. Aunque te digan lo que te digan, aunque te digan que esto es para generar interacción y todo lo demás. Claro, si tú no eres la Mac, si tú no eres Microsoft, que hasta Microsoft, mira, la gente, la directora de Microsoft tomó curso conmigo hace tres años y yo así, un día que tomó curso en un taller conmigo, yo le digo, oye, ¿y es que vienes a mi curso? Me dice Jaime, sí, 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 yo digo porque yo estoy orientado a pymes y me dice, sí, yo vengo nada más a aprender a vender, necesito sacar y vender por cantidades Office 360. Y yo así de, oye, ok, y ella va y me relaja después diciendo, es que mi marido tomó un diplomado contigo y yo por eso vengo nada más por ventas. Las grandes compañías también quieren ventas, pero las grandes compañías también tienen que hacer otra cosa, relaciones, relaciones públicas, relaciones con los clientes, si tú eres una aerolínea, si eres avianca, si eres Aeroméxico, claro, tú tienes que usar las redes sociales también para otra cosa, no puede estar vende, 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 vende. De hecho, las pymes tampoco deberíamos estar vende, vende, vende y vende. Pero la realidad es que tú y yo estamos vende, vende, vende y vende, pero en nuestra fanpage tiramos de repente una noticia, ponemos algunas cositas, yo estoy dando conferencias, generando contenido, educando, para luego tirar un mensaje vendedor. Y te pregunto, ¿cuántos de ustedes aprendieron algo ahora? Te hago una pregunta. ¿Te gustaría, ahora te diste cuenta que esta conferencia está orientada a entender lo que tú puedes hacer? ¿Ya? Lo que tú puedes hacer. La pregunta es, ¿te gustaría aprender cómo se hace? ¿Te gustaría aprender técnicamente cómo posicionar páginas, fotos, videos, mapas, en primer lugar de Google, ¿te gustaría saber cómo meterle una cookie a la computadora del usuario para que cuando te vean por todos, entran a tu página, te vean por todos lados? Por todos lados te van a ver. ¿Cómo le hacemos? Metemos cookies, las cookies. ¿Has visto que de repente tú buscas un hotel y luego te aparece por todos lados? Se llama remarketing. El remarketing aumenta en un 500% las ventas. ¿Te gustaría aprender cómo se hace? Bueno, te comento. Este es un tour que voy a hacer en noviembre y ya salgo el próximo miércoles. Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Quito. Cancún, México, eso ya es todos los días, todos los meses ando en México. ¿Ya? Y aquí hay un tour que te recomiendo tremendamente. Eso no es una conferencia, es un curso completo de un día, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Con una hora y media comida, 8 de la mañana a 8 de la noche. Es un curso completo de cómo se hace. Nada de, te voy a decir qué puedes hacer. No, cómo se hace. Si tú quieres aprender cómo se hace, ahí está el link del tour, tourdemarketing.com. No lo busquen en Google porque este domino lo acabo de comprar para el tour y no está ni siquiera en primer lugar en Google porque recién lanzamos el tour hace como una semana. ¿Ya? Y por eso la conferencia la promovimos hace dos días. Pero nosotros estamos acostumbrados porque Face hace maravilla. La gente no pasa un día sin revisar su Face y es un tour de marketing digital con cursos con gente promedio 20 personas, 30 personas. Hay ciudades donde tenemos 20 lugares. Hay otras ciudades donde tenemos 30 lugares. ¿Ya? Tenemos muy pocos lugares. Si ustedes quieren asistir, por ejemplo, Bogotá. Bogotá, aquí está toda la información. Le pica nada más y está toda la información del tour. ¿Ya? Toda la información. Y ahí está. Mira, hay un teléfono. Este es un WhatsApp de México. Cada país tiene un WhatsApp diferente. Tiene un WhatsApp local del país que tenemos oficina en algunos países. Por ejemplo, en Lima tenemos, en Chile tenemos, en Quito tenemos. Tenemos, pueden ir buscando la información y ahí le vamos a dar el nombre del lugar y la inversión. ¿Ya? Ahí está la inversión en pesos locales y se necesitan promedio. Varía de acuerdo al país, pero se necesita promedio 30 dólares para separar el lugar. Porque necesitamos saber que vas a asistir para que no nos queden lugares vacíos. ¿Ya? Y para que separe ese lugar, 30 dólares. El resto lo pagas el día del curso. ¿Ya? En efectivo. El resto lo pagas el día del curso. Cuando llegues ahí a tomar el curso, ahí pagas el resto de lo que vale todo esto. El diplomado, nos vamos a algunas ciudades, pero todavía no estamos en toda la ciudad y todos los países. Nomás estamos en algunos países, pero nos vamos el próximo año con el diplomado que dura 3 o 4 días. Y es para ir haciendo. Este es un curso teórico de, es como esta conferencia, pero esta conferencia está orientada a todo lo que puedes hacer. El curso está orientado a cómo se hace. Cómo se hace. Y esto de cómo se hace es... Empieza a las 8 de la mañana. El tema empieza como a las 8.40 porque primero nos presentamos. Y luego terminamos a las 8 de la noche. Más o menos 7 y media, 8 de la noche. Y eso es todo, es cómo se hace. Tienes que llevar para anotar, puedes llevar tu laptop, pero si no llevas el laptop no pasa nada. Porque en los talleres es donde se lleva el laptop. El próximo año vamos a andar con diplomado y en diferentes ciudades y países. Pero tienes que... El ideal es que vayas este curso para que tú sepas cuánto vale más o menos. Anda como en los 180 dólares más o menos. Depende el país porque lo cambiamos a la moneda local. Depende el país y ya tiene IVA en algunos casos. Depende el país también. ¿Vale? Entonces, ahí estamos. Espero que en esta conferencia hayas aprendido algo. Esa es la idea, que hayas aprendido algo. Te invito a tomar la conferencia, el curso gratis de certificación oficial de Google AdWords. Aquí mira. JaimeBravo.net. Recuerda que esta página la estoy recién levantando. JaimeBravo.net. Aquí en blog. Ahí. Ahí. Dice curso certificación de Google AdWords. Déjame un comentario aquí abajo. Ahí están los videos. Cómo crear un MSC para las agencias de marketing y todo lo más. Déjame un comentario ahí abajo. Ahí está. Arequipa, vayan a Lima. Conviene lejos que vayan a Lima. Arequipa, vayan a Lima. Ya estuve en Arequipa. Está súper fantástico Arequipa. Anduve haciendo tour. Me tomé unas fotos y todo lo más. Ya estuve en Arequipa. Entonces empezamos con Bogotá. Luego Bogotá. Luego Lima. Luego Santiago. Luego Buenos Aires. Y luego terminó en Quito para luego regresar a México. ¿Ya? El curso no se puede hacer virtual porque mis cursos, mis cursos, cursos, cursos son presenciales. A mí me gusta que sean presenciales porque yo voy asesorando a cada uno de acuerdo al negocio que tienen. Entonces me gusta estar ahí, conocer la página, ver lo que estás haciendo y todo lo demás. ¿Vale? Entonces estamos en contacto. Muchísimas gracias por participar en esta conferencia. Muchísimas gracias por participar en la conferencia. La grabación, pídamela si quieren en el grupo de Emprendiendo con Jaime Bravo. Pídame la grabación. También voy a ver si la subo a YouTube. ¿Vale? Muchísimas gracias. Recuerda, mi fanpage es, me buscas aquí, así, arroba jaimebravomarketing. ¿Ya? Y llegas directo a mi fanpage, Jaime Bravo Marketing. Agrégame a Emprendiendo con Jaime Bravo. Mira, si te inscribes y participas en el tour, fantástico. Y si no participas, también fantástico. No te preocupes. Tengo mucho material ahí, pero ¿sabes qué? El único detalle de participar o no participar es que ganas tiempo. Estás comprando tiempo. No es algo que tú no aprendas, pero por lo menos vas a comprar mucho tiempo de estar batallando y gastando dinero. Y todo lo demás, porque yo te voy a decir en qué gastar dinero y en qué no. Y cómo se escribe un mensaje bien para un negocio normal. Llevo muchos años en esto. Muchos años. Soy el más antiguo de todo esto. El más antiguo. Fue el primero en empezar con las certificaciones oficiales Google AdWords en México. Y fue el primero en empezar con cursos de redes sociales. Y ahí tienes, mira. Si le sigues para abajo, cientos y cientos y cientos de fotos. Cientos y cientos y cientos de fotos. Hay gente que le encanta malinterpretar lo que yo digo. Yo no estoy en contra de los vlogs. Yo no estoy en contra de la gente que se dedica nomás a generar contenido. Solamente que mis conferencias están hechas para empresarios y para emprendedores. Y como están hechas para empresarios y emprendedores, y yo siempre empiezo mis conferencias diciendo, esta conferencia está orientada a vender. No es una conferencia de servicios clientes, pero sí sirve para servicios clientes las redes sociales. Esta no es una de cómo generar contenido para un vlog. Porque no está orientada para generar noticias o vlog. Está orientada para generar ventas de productos y de servicios. ¿Ya? Bueno, aquí es cuando estuve en Perú, en esa... Oh, y eso de comida tan bueno. ¿Ya? Ah, y aparte de todo, si ustedes participan en el tour, les comento, si ustedes participan en el tour de marketing digital, les comento, que van a ser parte de nuestro club de marketing digital. Y este solamente es para gente que participa, que participa en el tour. Mira, este grupo contiene 4.023 personas. 4.023 personas. Todos ellos son alumnos de nosotros. Esta gente, a diferencia del otro, esta gente sabe, sabe cómo se posicionan las páginas. Sabe. ¿Ya? ¿Sabe cómo se posiciona la página? Por ejemplo, en este grupo no se puede publicar otras cosas que no sea ayuda. Aquí este es un grupo de ayuda y nos ayudamos entre todos. Hay más de 4.000 personas. Y el de Emprendiendo con Jaime Bravo también, pero el de Emprendiendo con Jaime Bravo no es gente que sepa que haya tomado mis cursos. ¿Ya? Aquí nos estamos preguntando qué herramientas podemos usar para esto, para lo otro. ¿Ya? Y todo lo demás. Si quieren agregarnos a un WhatsApp, ¿Ya? Le voy a dejar un WhatsApp aquí en este momento. A ver, ahí se lo anoto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde hay bloques de notas? Es que estoy en una computadora que es de Damaris. ¿Ya? Notas. Notas. Le voy a dejar el WhatsApp de México, ¿Ya? Pero la idea es que cada país tiene un WhatsApp diferente. Entonces, para que no se nos sature. Pero si alguien quiere contactarnos por WhatsApp, bienvenido. más 521, 521, 5, 2, 1, 3, 3, 19, 4, 5, 9, 7, 5, 5. También hay paquetes para grupos de 3 o 4 personas. Si alguien está viendo esta grabación y ya pasó el tour, estamos siempre dando vuelta en diferentes países de Latinoamérica y ya el próximo año 2017 vamos a estar en España. Así que, nomás, únanse a lo del tour de marketing digital, únanse a este mismo WhatsApp. Y si estás escuchando y ya pasó, no se está viendo este video en YouTube y ya es enero, febrero, marzo del 2017, agréganos a este WhatsApp, ¿Ya? Y contáctanos por jaimebravo.com, por mi face que es arroba jaimebravomarketing o por el WhatsApp o cualquier medio de contacto y ahí nos vamos agregando y te vamos dando información. Ok, muchísimas gracias por participar. Mi nombre es Jaime Bravo nuevamente. Le pongo ahí cámara para despedirme. ¿Ya? Nos vemos en el tour de marketing digital. Muchísimas gracias. Hasta luego.